Papá, soy simbolero de corazón Vamos a tocar esta cumbia que se ha convertido en una de las clásicas de la música del simbolay Para alejar a los amigos, dice apague las luces, deje de bailar que las chicas famosas acaban de alejar La Carta 00007 En la zona de torio de la ciudadanía En la casa de los guanaguanos Coniquitos hombres todos Este violino es algo de chapa La Carta 00007 La Carta 00007 Yo no bailo, me muero La Carta 007 Yo no bailo, me muero La Carta 007 ¡Un saludo! Venos de aquí de Puebla ¡Lucha! En el cielo volaré en la tierra, caminaré Sante nunca te olvidaré El Charly no deneces a tu lado Amor simbolero Chamacos de la 24 Vaya para el tono es el amigo da Gomas Guapo, Rivas Chulo, Chucky El Charly no deneces a tu lado El Charly no denece a tu lado Y yo en Puebla Guapo, Rivas El Charly no denece a tu lado Y yo en Puebla Cachetes, Goli, Calimba, Rosle. ¡Hueba, hueba! ¡Ahí viene la gente, ese ronero! ¡Ahí viene la gaita, cero, cero! ¡Malditos guaranjuaras! ¡San José, Chiapa! ¡Bueno, mitología, paya! ¡Chamaco de la NASA de los Apantalla! ¡Ahuevo con los ojos de huevos! ¡Ahuevo! ¡Vamos a la mano, Sino Berraca! ¡Para las rubias! ¡Chino Manuel del Guazo! ¡La M.D. ¡El arranca, cero, cero, cero y se toca así! ¡Esta noche se da de esa! ¡La Papita Piedra! ¡La que! ¡La masses! ¡Solidero Zaytivos! ¡Lamernca, cero, siete! ¡Lassenido! ¡La cero, cero, siete! ¡Sanido! ¡Sibony! ¡Seguros! ¡Morra! 13 de octubre vales y británico Papiazas de Azcala Colores de las razas En Ticales y Rosillas Salamos a la chica de las cabinas DJ Mati en la máquina destructora Chabocos de Callejón Con la salsita de amigos con derecho de Jedi Galante Ahí wey Para el tri El primer Bueno, dice el diablo, el churro, el fau Para el miki, toma la mano del callejón San Salvador, el seco, Puebla Esta noche presente ya Un cruzor que acerba a Gini Ya les volvete a ver Chamatos de la 24 El amigo Charlie Cholín, Cholín, Donas Cajua, Pachuca Con la escura de los ojos azules La máquina destructora Huepa, huepa Ahí viene la gente Segundero La 007 La cumbia danzón Para la mejor organización Chamatos de Neve El mono en su pequeño Axel El chul del malve y del duente Para Cristiano el bola Con su soy simbolero de corazón Los vamos a pasar locos Santa Cruz, Positos, El Calaca Mario Copas Matos Copas La Gaita, cero, cero Para el mono de antaño Guerrero Junior Morelos Estos cachorros La mandota de Guamanta presente Niño llama Oye Guapiazla Allá por el palmero de Benito Juárez Tijito Chino de Grajales Y niño el mono Cibadona de corazón Soy simbolero de corazón Ya llegó a los manos de la cima La triple S Saburay Cibonay Sonorámico El Pacheco de la cena Priego de la 18 Al Giovanni El Choles El John Uno Pacheco Directamente desde Ciudad Teresa México Huepa, huepa Huepa, huepa A los chapacos de la 24 Del Charlie y El Cholín El Dona se va porque a Guamas Juan La chat del Charlie El Tío Arriba Chucky Toma la mano de la boca del lobo Don Esgoncho El amigo Piti Para el queso serchado Y el abuelo y la bruja Ahí viene la caita Para las cuatro veinticinco de Apatruaco El 107 037 Y el Lavo Ahí viene la caita 077 Lavo Ahí viene la caita Y el Lavo barco El 107 Porque res veo lo que parece Salón para todas globalización Doble Puebla Para el famoso A Manzaloco.